Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A continuación una entrevista con Cristóbal Soria para platicar un poco acerca de la llegada de Leo Messi al Inter Miami. ¿Qué tal? Buenas tardes. La primera pregunta que yo tengo que hacer es, ¿cómo te ha recibido El Salvador con tanto cariño a tu programa, a tu persona? ¿Cómo van las horas en este país? Pues la verdad es que estoy encantado y estoy feliz y muy agradecido, ¿no? Las experiencias que he tenido desde que he puesto los pies aquí en El Salvador, tanto la primera vez como esta segunda vez, todo ha sido muy positivo, todo han sido muestras de cariño, de afecto y por mucho que te imagines lo que significa el chiringuito aquí en El Salvador, pero hasta que no vienes y lo ves en primera persona no eres consciente de la trascendencia que tiene el chiringuito aquí en El Salvador. Y justo hablando del chiringuito, ¿Cristóbal Soria es un provocador natural o es una técnica televisiva? No entiendo lo que me estás preguntando. O sea, el que yo quiera defender mis pensamientos, ¿tú lo interpretas como una provocación? No, pero pregunto. No, no, te pregunto yo. Si es natural, entonces. No, pero es que no entiendo. O sea, ¿de verdad tú entiendes que lo mío puede ser una provocación? El que yo entienda que el Madrid unas ocasiones gana de una forma y otras ocasiones la gana de otra, ¿tú crees que eso es una provocación por mi parte? Puede ser una provocación televisiva. No, pues creo que estás completamente equivocado y tampoco es una técnica televisiva. O sea, yo me manifiesto como soy, tengo mi forma de interpretar el fútbol, mi forma de interpretar mi forma de ver las cosas y no me gusta que me digas que es una provocación. O sea, porque si cada uno que quiera defender su forma de pensar, como no va a favor de corriente, la otra es un provocador. No, yo creo que todas las opiniones son respetables en una dirección y en otra. Entonces, el que yo, por no llevar una opinión de la que lleva la mayoría, me quieras insinuar o decir lo de provocador, pues perdóname, pero no me gusta nada. Ok. ¿Se puede ser políticamente correcto hablando de fútbol? Es que no me... no sé por qué hay que ser políticamente correcto, insisto. Es que lo que hay es que defender una opinión en fútbol y en cualquier aspecto de la vida. No hay que ser políticamente correcto. Yo defiendo mis principios, mis opiniones, mis sensaciones, mi forma de interpretar el fútbol y mi forma de interpretar la vida. Lo de ser políticamente correcto o no es algo que no me he parado a pensarlo. Con tantas cosas que están pasando ahora mismo en el fútbol, en España, con temas de racismo y demás, ¿es válido pensar que el fútbol puede ser un oasis de repente en la sociedad? Aquí en El Salvador queremos que el fútbol sea la alegría de todo un pueblo que de repente la puede pasar mal. Bueno, ahí... yo creo que el fútbol es un oasis, ¿no? El fútbol es una válvula de escape de lo que hay en nuestra sociedad. Yo creo que nuestra sociedad peca de falta de valores en muchas ocasiones, peca de falta de respeto. Y el fútbol, al ser un deporte de masa, yo creo que es una vía de escape rápida y fácil. Y el camino más corto para que todas estas personas de las que estamos hablando se manifiesten y se hagan notar. Pero yo, un oasis, no, al revés. Yo creo que es una vía de escape para muchos valores y muchos principios que faltan en nuestra sociedad. ¿Cómo interpretas la salida de Leo Messi al fútbol de MLS al Inter Miami? Bueno, yo creo que es la salida menos mala que podía tener. ¿Qué quiere decir la menos mala? La ideal hubiese sido la vuelta a la Liga Española y al FC Barcelona, que creo que a eso a todos nos hubiese gustado, a todos nos hubiese encantado. La peor hubiese sido que Leo se hubiese ido a una liga... Bueno, ahora está de moda hablar de la liga de Arabia Saudí. Hace unos años hablábamos de China, de Qatar... Ahora toca hablar de Arabia Saudí. Yo creo que eso hubiese sido la peor opción. Y como yo personalmente he manifestado en alguna ocasión entre Leo... ...sólo piensa en competir con la selección argentina en la próxima Copa de América. Y entonces para seguir compitiendo a máximo nivel, evidentemente... ...irte a una liga menor como era la Arabia Saudí, evidentemente no. Eso era abandonarse, eso era ya prácticamente retirarse del fútbol de élite. Su continuidad después de los insultos en el Parque de los Príncipes en la Liga Francesa... ...ya una utopía. Y en el fútbol europeo el que Leo pudiese seguir era un poco complejo, ¿no? Porque las otras opciones eran ir a la Premier y yo sinceramente no veía en ningún caso jugando a Leo... ...en el Newcastle o en el Alaston Villa o ni en el Manchester City, ¿no? Entonces creo que la MLS no es una de las cinco ligas mejores del mundo, claramente... ...pero está en un punto intermedio entre lo que sería un fútbol de élite... ...y un fútbol ya de cementerio de elefantes, como yo para mí es lo que puede ser una liga de Arabia Saudí, ¿no? Cristóbal Soria piensa que Leo Messi, o cree que Leo Messi, siguiéndolo tanto en su carrera... ...¿cree que Leo Messi va a MLS todavía con el deseo de competir o va, como se habla mucho... ...de quizás ya pensar más en lo familiar y pensar más en recuperar ese tiempo? No, yo te lo decía anteriormente, yo creo que él dentro de todas las opciones que tenía encima de la mesa... ...la que él quería, su familia y todos queríamos, era la de volver al FC Barcelona... ...pero eso estaba próximo a ser una utopía, eso era muy complicado, casi imposible... ...y luego, si hubiese pensado solo y exclusivamente en dinero, está claro que se hubiese ido a Arabia... ...pero si su familia y él no se adaptaron a la ciudad de París, a una hora y media de Barcelona... ...de Casteldefels, de su casa, irte a Arabia era impensable... ...entonces bueno, el clima, el... bueno, yo creo que la opción de Miami, insisto... ...era la opción menos mala, interprétalo así... ...la opción menos mala, la opción buena era que volver al Barcelona, eso era imposible... ...y la opción es de... no sé, que iba a jugar en el Lens, en el Lyon, en el Newcastle... ...en el Sevilla, ojalá, pero todo eso pasaba por un imposible y, insisto, creo que... ...que la opción del Miami, dentro de las posibilidades, era la... no la mejor, pero la menos mala, seguro que sí. Va a ser una revolución completa la MLS, el fútbol norteamericano, sin lugar a dudas... ...ya lo está comenzando a hacer. Para finalizar, ¿cómo ves al Barcelona, para lo que se viene... ...con los líos económicos que pueda tener y con los refuerzos que quiera hacer llegar... ...o que debe hacer llegar para las próximas competiciones? Bueno, pues yo creo, hay que ser optimista, ¿no? Yo creo que a nadie de los que seguimos la Liga Española, si nos hubiesen dicho... ...justo hace un año ahora, nos hubiesen dicho con los mismos problemas económicos... ...que tenía el club, justo hace un año nos hubiesen dicho que... ...que el Barcelona iba a salir campeón de Liga y probablemente... ...la mayoría no lo hubiésemos creído, ¿no? Y sin embargo, es el actual campeón, con una temporada sobresaliente... ...con una diferencia de puntos muy considerable... ...sobre su inmediato perseguidor, su rival histórico, el Real Madrid... ...y... ...y bueno... ...yo creo que han conseguido hacer un plantel competitivo, un plantel firme... ...en las últimas horas se está hablando de la inminente llegada de Gundogan... ...y... ...yo creo que si son capaces de salvar... ...los problemas económicos que tienen, salvar no es... ...que vuelvan... ...digo salvar es que no, que no los asfixien... ...que los problemas económicos que tienen no terminen de ahogar... ...financieramente y económicamente al club... ...que puedan seguir recuperándose poquito a poco... ...si son capaces de salvar eso... ...y sobre todo... ...la loza que pesa sobre el club ahora mismo... ...de una posible... ...eh... ...sanción de la UEFA... ...excluyéndolo de la Liga... ...eh... ...de la Champions... ...pues... ...si son capaces de salvar eso... ...pues yo creo que... ...que podremos volver a ver a un FC Barcelona... ...eh... ...bueno pues siendo uno de los grandes de Europa... ...insisto... ...hace un año... ...nadie contábamos con que... ...el Barcelona fuese a ser campeón... ...y menos con la sol... ...con la solvencia y la contundencia que lo ha hecho... ...pero... ...pero mira ¿no? Cristóbal gracias por ser parte de esta entrevista... ...gracias por ser parte de todos los graficionados... ...que te siguen... ...muy de cerca en todo lo que haces... ...en el chiringuito... ...encantado... ...eso es todo en esta entrevista... ...gracias a usted por ser parte de esta comunidad... ...gracias aficionados... ...recuerde siempre suscribirse al canal de YouTube... ...es muy fácil... ...solo le da clic acá en la campanita... ...será hasta la próxima... ...un abrazo grande para todos... ...y a ser felices... ...y a ser feliz, a ser feliz de también... ¡Gracias!